hola bienvenidos bienvenidas a esta nueva experiencia podcast me gusta a mí la historia del podcast el problema es que evidentemente no tiene tanta salida tanta gente tanta masificación como a lo mejor podría tener podía tener un vídeo pero bueno ahí vamos me encanta un poco esta historia de hablar y además en este formato lo que es el diario mi diario pues yo creo que puede estar bien deciros a los que me escuchéis a lo mejor por primera vez me llamo alex alex g en más de 30 años en el mundo del tarot más de 30 años en el mundo televisivo también del tarot por televisión no ha visto ya prácticamente de todo podéis consultar conmigo simplemente mandarme un mensaje por favor mensaje msn no llamadas que no cujo ninguna al 671 49 59 53 y podrás tener una consulta conmigo manda un mensaje te informas te digo y si te apetece y si quieres pues tenemos esa consulta volviendo retomando un poco a lo que es este podcast a lo que es el diario deciros directamente primero que también lo voy a subir a youtube si me estás escuchando por youtube te pediría un favor que me des like por favor si te gusta evidentemente que te suscribas si te apetece pero lo más importante es que si me estás escuchando no escuches y cortes procura escuchar un poquito más procura llegar al final sobre el final voy a deciros el motivo por el cual tengo la seguridad de que nos está pasando lo que nos está pasando o sea que este mundo está prácticamente al revés porque está pasando esta destrucción esta locura esta sensación de que te levantas y parece que el mundo te lo han cambiado directamente te lo han puesto boca abajo pues te voy a dar una respuesta te podrá gustar más te podrá gustar menos podrás estar más de acuerdo podrás decir que no podrás pensar que sí pero seguro que te va a hacer pensar pero esto llegará un poquito al final vale o sea que aguanta aguanta un poco porque va rápido y total bueno esto es común como la radio como si estuvieras escuchando escuchando radio pues que esto se llama el diario el diario de álex este es el los podcast que estoy haciendo que hoy estamos a jueves 33 ya de febrero dios mío ya estamos en el segundo mes del año del 2022 que este año si nos irá rápido esperemos que este mes va a ir más rápido todavía que tenemos esa fecha especial ya sabéis de cupido en con flechas y con pañales que va por ahí suelto jorobando y que nada que empezamos que empezamos esta mañana me desperté hablando con un amigo psicólogo y me interesó el tema y digo mira voy a hacer el diario voy a hacer el diario en este jueves y centrando lo primero como primer tema en eso hablando con él me dijo que la gente no sabe o sabe pero que no ha profundizado en ello que del 2020 al 2021 ya todo un todo datos empíricos ha habido más muertes por suicidio que accidentes que gente muerta por en la carretera por accidentes de carretera dos mil y pico muchas personas un aumento brutal un aumento brutal de suicidio sobre todo entre jóvenes entre adolescentes y esos son los hechos consumados o sea se habla de personas que han fallecido si pudiéramos saber cuántas personas lo han intentado pues seguramente el número se dispararía que ocurre como primer tema como en este día maravilloso de fresquito pero menos es bueno empezar a reconocer que hay un gran problema sobre la salud mental y hablando con él llegamos a puntos en donde estábamos bastante de acuerdo fijaros un psicólogo y un tarotista evidente dios mío esto es como una especie de esquizofrenia no tiene nada que ver pero bueno yo os lo digo yo empecé el primer despacho donde yo estuve antes de entrar en mi prueba de fuego que fue la una maravillosa tienda de que un día os hablaré la más grande que había en madrid pues yo empecé un despacho donde yo estaba por la mañana y había un psicólogo que también era amigo mío no era este era otro que estaba por la tarde curiosamente despacho del psicólogo lo tuvimos que tuve que dejar porque era contraproducente parece que hay una lucha entre el tarotista y el psicólogo que no pueden convivir yo nunca lo entendí también muy bien porque bueno la psicología tampoco es por desgracia y esto es uno de los problemas algo que esté muy considerado a muchos a muchos niveles y después también entender es muy bien el corte bueno pues hablando un poco de todo este tema nos dimos cuenta de que este mundo donde había donde hay tanta comunicación donde puedes hablar por móvil por 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 tablet por ordenador donde tienes mil redes sociales donde puedes hablar en nanosegundos con alguien que esté en brasil o conocer gente que esté en australia pues adolece algo tremendo que es soledad que es agresividad donde redes sociales se han convertido también en un motor de bullying importante donde la gente y eso se los podéis fijar directamente hay alguien que se cae y en vez de tener una mano para levantar a la persona y 100 teléfonos firmando esa caída para subirla en puñeteras redes sociales para que te denlayo para que se rían es curioso es curioso y que adolecemos de algo muy importante que hemos perdido con esta con esta especie de industrialización de que la parte social radica ahora mucho en redes sociales radica mucho en tecnología y hemos perdido lo que es la comunicación piel con piel cara a cara la gente sale menos se mete más en sus casas habla menos físicamente con personas habla más por el móvil habla más por por whatsapp por facebook por insta con personas que a lo mejor nunca va a ver físicamente pero se ha perdido bajar a la calle se ha perdido hablar con amigos incluso uno ve directamente en terrazas antes era curioso porque había esa gente que a lo mejor lleva mucho tiempo junta que bueno que hablaba medianamente poco se veía pero bueno mandaba en pensamiento sólo uno baja a la calle y ve la mayoría de sitios donde hay tres cuatro dos personas cada una con el móvil hablando dios sabe con qué viendo dios sabe qué pero como no pero no comunicando y me decía algo muy importante que la gente debería de pensar que la locura y la cordura que esto habría también que entenderlo muy bien y esto dará para muchos o puede dar para muchos programas es una línea muy fina una persona puede pasar de un extremo a otro en un segundo en un segundo inmediato puede ser una crisis puede ser un suceso puede ser algo que le afecte directamente y puede dar el salto una vez dado ese salto una vez que uno cruza la línea de la cordura a la supuesta locura es muy difícil volver atrás y después está claro lo que se llama la parte depresiva esa sensación de tristeza de pena de soledad que normalmente no se puede decir porque eso es algo que lleva muchos años ya ocurriendo en el mundo a la gente no le gusta que le cuenten que le cuenten penas hombre si es pena de alguien famoso pues sí porque la de por televisión si le apetece se levanta pero un amigo una persona cercana esté contando penas entonces la depresión no está bien vista al nivel real es cierto no está bien vista porque la gente no soporta que estén contando tristezas y penas de hecho si hay tanto tarotista también es porque los que los llaman también se desahogan que muchas veces lo que sienten lo que tienen no lo pueden expresar a terceras personas a lo mejor mucho más cercanas hermanos primos amigos pues porque la gente no lo aguanta ya tienen el típico comentario yo tengo yo mis problemas así